A 77 días de irme para Brasil, cuarto vlog. Bueno, levantarse un fin de semana siempre es muy complejo, pero vamos a darle. Entonces me levanté, organicé la habitación, me puse la ropa para el gimnasio y le agradecí a Dios por el día, en serio. Y al ver este avión volar, pensé, si ese avión puede volar, obviamente yo podré volar por mis sueños. Desayuné, escuché a Gloria Royave para instruirme y me fui a entrenar. Hace mucho no hacía con las máquinas y hay que entrenar el cuerpo como se entrena la mente. Y pues entrené con un parcero, luego volví al apartamento, comí algo breve y me acosté un ratico a descansar porque me sentía muy cansado. Dormí un ratito, hice locha para luego ya bañarme, organizarme y colocarme mis medias de tortuguitas súper lindas. Aplicarme una vez más mi remedio para el cabello, almorzar algo súper rico para ya organizar agenda y ponerme a trabajar un muy buen rato porque tenía muchos pendientes. Luego ya me organicé, así fue como quedé para salir un rato con mis panas con uno de mis grupitos de amigos.